Buenas noches amigos, una vez más aquí me atienden con ustedes el día de hoy voy a cantarles una bonita canción que se titula Mi vida, espero les guste Y sé que ya te lo han contado amor Qué bueno ya conoces mis defectos Ya anduve con este y con aquel Con esa y con aquella Con esto y con aquello Que te vas a deshacer de mí No digas nada, lo comprendo Pues temes que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rodado de allá para acá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Sé que ya te lo han contado amor Seguro que te han dicho Ten cuidado Que un hombre que ha sido como yo Termina por volver a su pasado No, no puedo contestar de amor Lo único que sé es que te amo Y eso no hay ni fuerza ni ley Que lo pueda borrar Eso es sagrado Yo he rodado de allá para acá Fui de todo y sin medida Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Espero les haya gustado Pasen todos muy buenas noches Hasta la próxima ¡Gracias!